Los jueces, son tres, los jueces de Ciudad Juárez absolviendo al imputado procede un recurso, que es la casación tiene por objeto anular la audiencia de debate o la sentencia pero estamos esperando nosotros en primer lugar para que eso suceda es necesario que se interponga ese recurso por medio del Ministerio Público si se interpone ese recurso, como todo parece indicar él es el que protege a las víctimas, o en este caso a los ofendidos o sea, a los parientes de la niña que murió se va a tramitar conforme a derecho y los magistrados en su oportunidad dictarán la resolución que corresponda en los términos que pedí